El famoso cantante, Marco Antonio Solís, vuelve a visitar El Salvador, en esta ocasión, como parte de su gira, el Buki World Tour, en una noche donde salvadoreños disfrutaron de sus mejores éxitos. Durante el concierto reconoció el lugar que ocupa El Salvador en el mundo, en la actualidad, también le dijo al público que el mundo necesita más hombres como Nayib Bukele. A continuación te dejamos sus palabras. ¡Qué alegría venir a este país y sentir una energía maravillosa! Ayer salimos a cenar a un lugar precioso y yo hace mucho tiempo que no lo hacía en este país. Me sentí muy feliz, me siento sumamente agradecido con su apoyo, con su cariño y me da mucha alegría ver la prosperidad de El Salvador. ¡Que viva El Salvador y que Dios los siga bendiciendo! ¡Porciérame, sí, señor! Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón todo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí esta noche. Muchísimas gracias, lo aprecio con toda mi alma. ¡Gracias! 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 Lo dije en la ocasión anterior, El Salvador está cambiando. Algo se sentía y no era un solo presentimiento. Son todos ustedes y sí hay que agradecer públicamente a una persona que Dios ha iluminado, el señor Nayib Bukele. ¡Sí, señor! Necesitamos muchas personas, muchos seres como ese hombre en el mundo. Ojalá que muchos lo escuchen y vean su ejemplo. ¡Gracias, El Salvador! ¡Qué hermoso está! ¡Caray! A esas palabras, el presidente Nayib Bukele reacciona a través de sus redes sociales, diciendo, por algo le dicen, el Buki. Seguidamente Marco Antonio Solís, el Buki, el cantautor mexicano, puso a cantar y a bailar al público por varias horas. Marco Antonio fue recibido por un lleno total en el estadio. Su público respondió con gritos y entonando sus canciones, mientras el mexicano aseguró estar muy emocionado por volver a El Salvador. La derrota, Invéntame, Tres Semanas, A Donde Vamos a Parar, O Me Voy o Te Vas, fueron algunos de los temas más coreados. También recordó su época con los Buki con canciones, Ahora Te Vas. Con un estadio repleto de fans, el intérprete de Más que tu amigo, se despidió de sus hermanitos salvadoreños, agradeciendo el cariño y apoyo a su carrera por más de cuatro décadas. ¡Gracias, El Salvador! ¡Gracias!